Me llama, me queda lejos el cielo Si me miro en un espejo Es donde puedo mirar Las facciones de mi madre Que nunca voy a olvidar Que bueno que me parezco Aquella buena mujer Que me regaló la vida El día que me vio nacer Madre querida Cuando emprendiste tu viaje Tú no pudiste llevarme Adentro de tu equipaje Madre querida Me dejaste sin consuelo Para abrazarte y besarte Me queda lejos el cielo Si me miro en un espejo Yo me lleno de emoción Veo los ojos de mi madre Que tanto su amor me dio Hay muchos arrepentidos Que ahora quisieran ver La madre que descuidaban La madre que ella se fue Madre querida Cuando aprendiste tu viaje Tú no pudiste llevarme Adentro de tu equipaje Adentro de tu equipaje